A finales del mes pasado, recién pasado, hemos tenido 4.008 solicitudes de trámites de mediación. Se han logrado una cantidad muy grande de acuerdos, se han logrado 678 acuerdos. ¿Qué significa eso? Que son 678 causas que no se van a judicializar. Están en trámite del resto, han habido nuevos acuerdos. A la fecha, nosotros tenemos lo que va de vigente, el Código Procesal Civil, única y exclusivamente 908 causas a nivel nacional que han entrado. Significa que la gente está buscando cómo resolver sus conflictos a través de las mediaciones, que es lo que más le conviene a la ciudadanía nicaragüense, porque un caso que no se judicializa es un caso que es menos costoso para las partes. ¿Cuánto se ahorra el Código Procesal en estas mediaciones que se lograron? Bueno, un expediente cuesta como 300 dólares cada año.